Tampocada. Es que hay más cosas que acá abajo. Prima me curo, sí. Bajar. Está momento. Placa cuerda. El vaso. Sí, sí, me parece correcto. Joder, con las garudas, macho. Pesad. Queremos pesad. Ahí. Ahí estoy. Toma esto. ¿Me has ido? 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 ¿Me ha ido? Lulú ha aprendido furia Ah, porque han pegado a los compañeros Estando ya presente Vale Si, es bastante Pensaba que le quedaba una mierda de vida Pensaba que le quedaba una mierda de vida Pensaba que había leído un pulmón A ver si llegamos ya A la zona del boss Si lo hacemos Si uso un sembrador Después de haber usado otro sembrador Quito el primer sembrador O sea, me da el último Esperazo ¿Cuándo se usaste Pa' ti, un sustituto. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Y palio. va a pasar. Hemos eliminado los monstruos de esta zona No te lo crees ni tú, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! es que se mantenga la pena hasta que se acaben. ¡Ugh! ¡Ugh! Huaca. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! Oho. Hmm. Ah. I'm sorry. Huaca! That's enough, Huaca! Huaca me cae muy mal, de verdad. Chapu used to say. He say that, when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me, that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her, is better. Lu, you knew? Lu Zhu told me, before we left. She hit me too. All crusaders in the Vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Lu Zhu, don't die out there. Lu Zhu, you know? Lu Zhu, don't die. Lu Zhu, don't die. Lu Zhu, don't die. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path. As you did, when you became a summoner. Lu Zhu, don't die. It would be a long time. Before I ever really understood the reason why Yuna let Lu Zhu pass that day. Vale, vamos a guardar. Se viene, señores. Let's go. Go, go, go. Ay gatito copacho, es una pesadilla Ven, ven tonto Maquina simpaca Ay gatito, vaya mi amor Ay 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 Donde no debes A ver vamos a hacer esto antes de que se olvide Ataque demora Eso es poner freno, no? Oh, eso es bonito Voy a llegar a tener Es más No diría que no Llego a prender una Llego a prender una Llego a prender una, no creo que esté tan mal Bueno Algo es algo Te subo un punto más, aprende No, un punto No, un punto más No, un punto más No, un punto más No, un punto más Ay No, un punto más No, un punto más No, un punto más Creo Aquí No, un punto más No, un punto más No, un punto más No, un punto más A ver Por favor Qué No Qué A ver A ver 진행 Lo 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 Vale. ¿Me recomendáis subir a Lulu dos niveles más de UD para que aprenda todas las máquinas? Vale. Sería bueno. Ya voy a cenar tarde. Voy a cenar. ¡Javi! ¿Qué cenó hoy? No tengo filetes. Y ya no puedo bajar a comprarlos. No sé la verdad que habéis acabado con los muertos. Vale. ¡Ahora! ¡Hah! ¡Selven! ¡Venga! ¿Te necesitas una luz? ¡Ahora! 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 ¿Y por dónde lo estás desarrollando? Lo estoy desarrollando por una imagen que encontré el otro día. No sé si es la mejor imagen o no, pero... Estos no son los caminos que tienes. Está abierto. Entonces no sé por dónde tira Kimari, pero vamos. Que llene la zona de Kimari en sí es lo que me dice la imagen. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 Pues entonces no sé por dónde tirar Si la imagen esa es el camino en sí básico de cada uno ¿Eh? ¿Por dónde? Vale, un idea, falta otro Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 desarrollo ós... desarrollo ok y claro y bueno, vale, 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 oi vale, 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 hmm, ahora me atrao un beso. No, 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 no. Vale, venga, con magias más. Vale, perfecto. Guardamos. Vale, vale, vale. Tengo el de Waka, si no me equivoco, el de Tidus está a punto, el de Auron está a punto. El de Waka nos cae. Te has liado en el santuario de la espada. ¿Qué has hecho? No viene. Quiero dejar de caminar. Contra el Petrarroch, he intentado lanzar el barrio... No viene, no viene, no viene, no viene, no viene. No viene, no viene, no viene, no viene. No viene, no viene, no viene, no viene. No viene, no viene, no viene. No viene, no viene, no viene. Pero los cruzadores y los Albed, están haciendo su mejor para derrotar la sin. No viene, no viene, no viene, no viene. No viene. ¿Qué pasa? Si, lo que pasa tú. Estás bien. No viene. No viene. No viene que era una mierda. Si, lo que pasa ahora... ¿lleréis está acá cosa? ¿Puedo? No, 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 no. Los que se han dejado del mundo. No, 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 no. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡El monópolis! ¡Ups! Señor, estos precios no son precios. Contraataque, contraataque yo creo que... Bueno, el puesto de mando está en primera línea. Tienes que demostrarse. Primero, tienes que completar las tareas que te has dado.